Hola vloggers, ¿cómo están? Yo soy Michelle y en el video de hoy van a ver cómo celebré mis 13 años. Literal, este video vlogger dura 4 días mi festejo de cumpleaños, o sea... ¡Qué ofertón! Y antes de que empecemos con este increíble video, les invito a que se suscriban, también denle like al video por si quieren más videos como este y quédense hasta el final porque les voy a mandar muchos saluditos. Y sin más preámbulos, vamos a comenzar con mi festejo de cumpleaños. Bueno, más bien tres, el primero fue porque compré cositas de mi regalo de cumpleaños. Bueno, ustedes van a ver vloggers, así que sin más preámbulos, vamos a comenzar. Vloggers, ahorita vamos a ir, bueno, hoy es viernes, vamos a ir a Shaza a comprar ropita porque mi papá me dio dinero de cumpleaños, entonces vamos ahí abajo. Miren Nike, ah no, perdón Nike. Vloggers, me compré este que ahorita se los enseño bien y ya la quería desde hace un buen equipo. Me la llevo. También me voy a llevar estas porque me combina con la blusita rosa y se está bien chida. También me voy a llevar a esta vlogger de leído y en visto. Una eternidad más tarde. Vloggers, esta fue la primer compra. Ay, por cierto, ya llegué a mi casita y es así bien bonita, yo ya quería esta porque se está usando como mucho así, no sé si me explique pero como así de quince. Y la compré en Shaza. Lo siguiente fueron estas de scrunchies que esta combina perfectamente con esta, por eso la compré, ay, mi papá. Y la compré en Pull&Bear. Vloggers, esta es la siguiente y que por cierto me la voy a poner el unis, o sea, en mi cumpleaños porque pues como eres nueva pues está bien chida y tiene la palomita del en visto, F. Dice, sucefoli, real and ignore. Pues así habla el peñanieto. Ay, infrastructure. Y por último esta que creo que fue lo que más me gustó. Ay, pero vloggers, está bien bonita y creo que, ay, creo que fue el mejor regalo de todos. Y vloggers, ya tengo muchos sueños y que ya me voy a dormir y nos vemos mañanita. Hola vloggers, ya desperté 8.31. No sé por qué estoy despierta a esta hora. Y pues en el día de hoy, como estamos festejando mi cumpleaños de varios días, vamos a festejarlo hoy con mis abuelos y mis papás. Me van a hacer creo que un pastel o no sé bien. Y pues ahorita voy a subir un video que voy a programarlo a las 10 de la mañana. Si ya lo vieron, dejen un comentario o un like en este video para ver si ya lo vieron. Así que espérenme y mágicamente regresaré. Vloggers, ya subí mi video. Ya está programado. Así que ahorita creo que vamos a desayunar o, bueno, creo que lo más probable. Ay, miren vloggers, mi arbolito de Navidad. Está bien cute. Y les voy a hacer rapidísimo un tour de mi casita navideña. Este es mi arbolito de Navidad, vloggers. Acá hay un reno bien bonito. Aquí hay, esperen, les pongo un splash. Aquí hay un Santa Claus. Aquí hay unos muñequitos de nieve. Aquí hay una bota. Y estos que son de otros muñequitos de nieve. Y la Michi Vlogs. Y bueno, en el estudio de la Michi Vlogs, así es mi grabación. Vloggers, entonces ahorita vamos a comer y pues, bueno, a desayunar y pues ya. Vloggers, ya regresé. Y ahorita me voy a bañar cuando terminen todos los de desayunar. Así que, pues ahorita nos vemos otra vez. De la ropa de ayer, vloggers, no sé qué ponerme ayuda. O sea, ¿esta? ¿Esta? ¿O esta? Ay, no sé, vloggers, no sé. Pero ahorita lo voy a elegir cuando me termine de bañar. Dos horas después. Vloggers, ya me puse esto y ahora me voy a peinar porque no me he peinado. Ya me peiné, me puse esto. Y ahora me voy a poner los accesorios. Me voy a poner estos crunchy. Obviamente mi collar de conchitas. Mi pulsera de conchitas. Listo. Listo, ya estamos. Vloggers, así de que me voy a hacer otras cosas aquí. Porque pasadores como que me da mucho calor. Listo, vloggers. Ya me peiné de otra forma. O sea, de colita. Porque hashtag ya no aguanto. ¡Ya no aguanto! Y pues ahorita nos vamos a la casa de mis abuelos para que ahí me hagan el pastel, creo. Así que ya vámonos para allá porque ya se nos hizo tarde. Vloggers, venimos a escoger el pastel y pues ya lo escogimos. Así que ahorita lo vamos a apagar y se los voy a enseñar porque está bien hermoso. 12 segundos después. Aquí ya está mejor y este yo lo escogí. Y tiene tres leches, nuez y también tiene fresas que creo que fue lo que más me gustó. Y pues ahorita vamos a la casa de mis abuelos para que primero comamos. Cochinita, por cierto. Y después el pastel. Vloggers, ya vamos a partir el pastel, así que acompáñenme. Yo sé que tengo seis años. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser el día de tu santa, te las cantamos aquí. Despierta Michelle, despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. Uno, dos, tres. ¡Dos, tres! Listo, ya partí el pastel, Vloggers, ahorita vamos a comerlo. No, y es de chocolate con tres leches, no sé, mi prima Sophie y mi hermano Leo. ¡Hey, Vloggers, vamos al segundo día! Segundo día. Hola, Vloggers, bienvenidos al segundo día. Ahorita, este, me desperté, me voy a bañar y después me visto, como siempre, no, pues sí, ¿verdad? Y nos vamos para la casa de mi hermana y tenemos que estar a las 10 allá. Y pues ahorita les grabo. Vloggers, ya voy a desayunar, esto voy a desayunar, son mantecadas y leche. Vloggers, ya terminé de desayunar y ahorita ya nos vamos a la casa de mi hermana. Una hora después. Vloggers, miren lo que me regaló mi hermana. Son unos airpods, pero estos son azules y están así bien padres. Ay, qué bonito, qué precioso, thank you, si van a ver con. Miren un michi. No sonríen. Vloggers, sí estoy bien feliz con mis airpods. ¿Quieres coger? Vloggers, ya nos vamos, vamos al dentista y después, no sé, pero bueno, vamos al dentista. Una eternidad más tarde. Mitch, vamos a comer pizza por tu cumpleaños. ¿Estás emocionada? Te voy a comer. Ya vamos a comer. Estamos aquí en Lucky Sushi y ahorita vamos a pedir sushi. ¿Qué le ponen plantas? Espera. Miren, vloggers, ya pedí el agüita y es así de bloopers. Y es de la de mi hermana que es de limón. Ya llegó mi sushi. Vloggers, ahorita vamos a Plaza Delta, a una plaza, para que mi papá me compre mi regalo y vas a hacer un estuchito para mis airpods. ¡Ay, chau! ¡No! 6 horas y media después Vloggers ya llegué a mi casa Así que vamos al tercer y último día Que es mi cumpleaños Vloggers ya me salí de bañar Ahorita me voy a peinar Después le voy a grabar como voy a desayunar Mis papás, bueno mi mamá ya se despertó Y pues solo ella Mi mamá me ha felicitado La excepción, la traición amigo Listo vloggers Voy a tapar el escudo de mi escuela Miren me puse esta que me la compré el otro día Que ya vieron aquí les dejo el video Y voy a desayunar una quesatilla Y un yaculi Y quiero llegar temprano esta vez Vloggers porque siempre llego tarde Es que me confío mucho vloggers Porque mi secundaria está como A una avenida de mi casa Y pues me confío y llego tarde Vloggers si también me están llegando Muchísimos mensajes de ustedes Así de felicitaciones Así que muchas gracias vloggers Entonces ahorita ya voy a desayunar Porque si no se me va a hacer tarde Mi mamá me puso el copyright Mi hermano me regaló esta paletita Y ya nos vamos a la escuela Ay ya terminé de desayunar Hace frío Dos mil años más tarde Vloggers ya llegué a mi casita Ya llegué a mi casita Y aquí está Ya llegamos Petra por qué no saliste Petra Sam ¿No va a estar saliendo en el video En el otro? Este sí Pero no Ahorita no Bueno ya llegué a mi penthouse No es cierto Ya llegué a mi casita Y vamos a comer pizza Y de esta marca Que no voy a decir Como se llama Que se llama Lidl Cesar Bueno A mí se me patrocinan Ay sí Como si esas cosas pasaron Es que no Que no conozco Pero Este Es que Luego me patrocinan En los comentarios Uy sí Ya está muy creíble Acabamos de cenar vloggers Digo De comer De comer Sí Terminamos Y ahorita en la noche Les voy a grabar Es que voy a cenar Con mis papás Y eso va a ser Lo último vloggers Porque este video vlog De tres días Ya fue muy largo Sí Bueno entonces Nos vemos al ratón Al ratión Al ratón Al ratón Mañanón Vloggers Vamos a ir a italianes A comer espagueti A la bolognesa Este es el espagueti A la bolognesa Este es lasañas Este es lasañas Sí ¿Qué es el espagueti? Ahorita lo van a traer Ah quizás Vloggers ya llegó El espagueti Y este es a la poliñeza Bueno ahorita lo mezclo bien Para que vean que No se ve tan feo Como se quise Listo ya lo revuelvo Bien así que voy a comer Bien delicio A ver si acabé de cenar Meclaramente no pude todo Y aquí está mi hermanito Y no se comienza la pasta A su papá Y se la va a comer Saludos para Belish Kenaki Chan Majo TV Elisa Ramos Oscar Alberto González Ale XD Sandra Díaz Soy Noza Alondra Veldra Gar Flores Alessandra Ropo Esmeralda Domínguez Meli Espagueti Dani Gili Lul Wolf 7w7 Felipe Esteban Agustina Zavani Azul Victoria Naomi Morales Andrea Gamer Cerevesco Valeria Lizama Evelyn Zapata Y esos fueron todos los saludos Recuerden que si quieren un saludo en mi próximo video Lo único que tienen que hacer es darle like a este video Suscribirse a verlo completo Y ponerle hashtag Saludame Mitch Para que yo Los pueda saludar en mi siguiente video Adiós